Matías, buenas noches, soy Ed Mendes para MBS Televisión. Empezaste este torneo pensando en no descender y hoy terminas fecha 17 en tercer lugar. ¿Te esperaste alguna vez poder lograr esto? En realidad el objetivo era, sabíamos que era difícil, buenas noches a todos, que jugamos por otro motivo. El tema del descenso era preocupante y difícil para los jugadores. Pero bueno, despacio se fue dando, hubo un momento bastante crítico, pero mantuvimos una línea y por eso siempre felicito al grupo de jugadores de entreno. Por intermedio de un buen juego, que considero yo, pudimos lograr salir del descenso, despegarnos para el año que viene, casi un año y medio, y entrar a la liguilla que era el tercer objetivo. Pero siempre se entrenó para tratar de llegar. Éramos conscientes que era difícil porque la mente estaba puesta en otra cosa. Pero a medida que fueron pasando los partidos, nos dimos cuenta que Chiva era protagonista por intermedio de la actitud de estos jugadores y del juego. Buenas noches, Carlos Ruiz, claro, Spons y medio tiempo. Tu equipo es el mejor en el cierre del torneo, y esto suele dar mucha ventaja a la liguilla. ¿Te consideras favorito considerando esto? No, creo que todos los que entran a la liguilla son todos favoritos. Sí, digo que llegamos creciendo, partido tras partido, el equipo fue mejorando y vivimos más que nada el presente y con los pies sobre la tierra. Creo que hay que ir partido tras partido y hoy disfrutar de este momento. La afición seguramente estará disfrutando, el dueño también y nosotros muchísimo. Y yo soy un agradecido a los jugadores que entreno. Lo quiero hacer público porque realmente estos jugadores, nosotros que los entrenamos todos los días, entregan todo. Y supieron jugar un momento difícil respetando la camiseta que llevan puesta. Buenas noches, Matías. Fernando Camacho, de Fanaticos por TV. ¿Cuáles fueron las claves del partido para obtener la victoria? Bueno, el partido sabíamos que el rival es un rival difícil, que hace años que Chivas no ganan contra este rival. Que el torneo pasado nos fuimos de vacaciones cuando nos ganaron 3 a 0 y nos superaron ampliamente. Y bueno, le traje a la memoria a todos esos jugadores previos al partido. Y después la línea que mantienen. Creo que estos jugadores tienen una actitud. Si ustedes ven a cada uno de ellos, dejan el alma en la cancha. Y después arriesgan. Arriesgan por intermedio del juego, jugando por abajo, siendo ofensivos. Pero a la hora de la pérdida son todos defensores. Y realmente, bueno, creo que merecimos el partido. Sí hubo acciones de gol para los dos lados, pero creo que las más claras fueron las nuestras. Buenas noches, Carlos Torres, de Grupo Ángel de México. Buenas noches. ¿Cuál es la clave para inculcar a ese jugador la motivación? Y más que todo, la paciencia que tuvo el dueño, a la leyenda de que es el dueño de que a veces, como dicen, el hilo se corta por lo más delgado, y muchas veces luego el técnico es el que sale. Cuando no se dan los resultados. Sí, yo creo que yo no estuve antes. Digamos que hacer un juicio de lo que pasó antes no estaba dentro de mi ser. Sí, estoy viviendo algo muy lindo, una sensación espectacular desde que llegué a Chivas. Y en la cual tengo un gran diálogo con Jorge. Y creo que él apostó al proyecto que yo le presenté, lo creyó, y con el mismo ejemplo le vamos demostrando que no se equivocó. Es verdad que en un momento muchos pedían que me fuera, y hasta fue criticado porque no me echó. Entonces, es muy difícil conformar a todos. Y nosotros lo único que hacemos es trabajar, tratar de ser autocríticos, en corregir errores. Y creemos mucho en lo que hacemos, y en nuestro trabajo. Y en el grupo de jugadores, obviamente, que entrenamos. Matías, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hugo Carrillo, Silvio Torral. Matías, ¿quién te gustaría enfrentar ahí? ¿Ya estás dentro? ¿Tienes buena posición? ¿Qué equipo te gustaría enfrentar? No, creo que es lo mismo. Quien pretende llegar al máximo tiene que enfrentarse. Y ya nos hemos enfrentado todos, así que estamos en la fiesta del fútbol mexicano, con puros mexicanos. Y eso me enorgullece, siendo extranjero. Pero creo que cualquiera. Hay que estudiar bien al rival que viene, y siendo consciente de lo que vamos a jugar. Y siempre respetamos a todos los rivales. Eso creo que está por encima de todos. Buenas noches, Matías. Iván, de la HL. Y es bien, si arrancando del torneo, Chivas luchaba por no descender, hoy ya con el boleto a la clasificación, ¿para qué está Chivas? El nivel futbolístico que ha presentado, que tú ves en tus jugadores, ¿para qué se encuentra hoy Chivas dentro de la línea? Sí, hago un mínimo análisis de lo que fue el torneo. Chivas siempre intentó jugar de la misma manera. Hubo momentos críticos donde no podíamos convertir, ocasionando un montón de acciones de gol. De hecho, creo que somos uno de los equipos que más acciones ofensivas y de gol ha creado. Y este Chivas está para darle lucha a cualquiera. Digamos que yo he trabajado para que el equipo sea protagonista, pero no de la boca para afuera. Sino que sea protagonista, de verdad, en cualquier estadio que juega, sea local o visitante, este Chivas juega igual. Y eso, si vamos a todos los partidos, ha sido así. Después, obviamente, hubo rivales que por el momento no superaron. Nosotros hemos superado a muchos rivales. Pero creo que jugando de esta manera, con esta actitud que han logrado los jugadores, estamos para enfrentar a cualquiera. Matías, buenas noches. Jorge Víctor García, de Agencia Pressport. Superaste el objetivo que era liberar el descenso. En ese sentido, Chivas entra a la liguilla como que todo lo que escurre es miel y tienen todo que ganar y nada que perder. ¿Por la exigencia y los que siempre pide el dueño están obligados y por ahí podría ser un fracaso no llegar al tope? La palabra fracaso en el fútbol no la comparto. Fracaso es aquel que quiso ser doctor y terminó siendo, con todo el respeto, mecánico. O el que quiso ser mecánico y fue doctor. Para mí eso es un fracaso en la vida. El fútbol tiene un montón de cosas. Tiene rivales que estudian, que trabajan. Y si nosotros creemos que somos los mejores, seríamos demasiado soberbios. Entonces, creo que uno intenta, entrena para ganar. Cada jugador y creo que cada entrenador intenta llegar a la liguilla y ser campeón. Todos tenemos el mismo pensamiento. Y bueno, va a ganar uno. Pero lo importante es intentarlo. Matías, perdón. Sí. Por último, solo saber si crees que se le debe tener miedo a Chivas en esta liguilla. Perdón, estoy con C. No. No, digo que ya hace rato que vienen respetando el juego de Chivas. Porque hay muchos equipos que lo esperan, que tratan de cambiar su estrategia. Pero bueno, se ha logrado por intermedio del juego. Pero ni en un momento éramos los peores, ni hoy somos los mejores. Vamos con los pies sobre la tierra, tranquilos y contentos de lo que se ha logrado. Gracias.